El asunto del frijol Si el gobierno federal implementó un buen programa de acopio, si el gobierno del estado ha estado atento a que ese programa se lleve a cabo, pero desafortunadamente entra un esquema en el que los acopiadores no son productores, los acopiadores son coyotes. Entonces ahora nos ponen a los lobos a cuidar a los rebanos. Y si a eso le sumas, de que en las reglas de operación dicen que a los ocho días les ibas a pagar y llevan dos meses y medio y no les has pagado, Entonces implica que la gente se siga ahora sí que comprometiendo con las... La gente debe el recurso. El importe de su cosecha lo quieren para pagar compromisos. ¿No? Ya con financieras rurales están en cartera vencida, ya con la Caga Popular de Río Grande están en cartera vencida, con particulares están en cartera vencida. ¿Por qué? Porque no les pagan su producto. Aquí en Miguel Abaza se han acopiado aproximadamente 20 mil toneladas o 25 mil toneladas. De esas quizás estén pagadas, quizás estén pagadas, este... 7 mil o 10 mil toneladas. En ese tenor mencionó que la esencia de los programas son los productores, no son los acopiadores. Y las reuniones que se hacen en Secampo es con las acopiadoras, no con los productores. Y que en Secampo se habla de las reglas de operación de los programas o del esquema, pero no pueden con las acopiadoras. Y las reuniones que se hacen en Secampo son con las acopiadoras, no con los productores. En Secampo se habla de las reglas de operación de los programas o del esquema, pero ¿qué es lo que pasa? Que no pueden con las acopiadoras. Les fijan las reglas y las acopiadoras hacen lo que le dan su reverenda gana. Y otra cosa, dentro de las reglas de operación se habla de que se iban a acopiar los pintos o el pinto santillo, el negro y todos los claros. Aquí nadie ha acopiado un kilo de frijol claro. Nadie. Y ese frijol desafortunadamente se va por la libre a 5 o 6 veces. ¿Por qué? Porque los centros de acopio no acataron la disposición ni la instrucción ni las reglas de operación de agarrar los frijoles claros. Advirtió que los centros de acopio les quitan a los productores de 150 a 200 kilogramos. Y consideró que alguien se tiene que hacer cargo de esta situación. Al tiempo, quedaba a conocer los nombres de algunas empresas que participaron y que aún no les pagan a los productores. Porque las acopiadoras aquí en el municipio, las que han estado trabajando, le están quitando a la gente. Como nunca en la vida lo habían hecho, de 150 a 200 kilos de merma por tonelada. Ha pagado 600 toneladas Enrique Salcedo, de 1700 que acopió. Semillas Ojo de Agua ha pagado el 50% de lo que acopió. Campo 6 de la empresa de Pedro Becker, que de 10 mil toneladas ha pagado cerca de 1500. De otra empresa que se llama Rubén Fraire, que pues empezó bien, pero después ya mejor todo el mundo cerró. Y ahora lo que están haciendo es que lo que acopiaron le están pagando abonando a la gente. Le están dando abonos. Ven por 20 mil, ven por 30 mil y ahí está. Pero la verdad es que está un desorden. Se tiene que hacer responsable a alguien, porque los programas están ahí. Y en un programa el gobierno federal les proporciona las garantías líquidas. ¿Para qué? Para que la garantía líquida y el mismo frijol acopiado a través de certificados de depósitos sirvan de garantía ante la financiera rural, ante un banco, para que la copiadora saque el recurso y le pague a los productores. Entonces algo está fallando. Algo está fallando, porque el frijol ahí está. Y ese artículo de depósito ahí está. La parte que pone el gobierno federal, que es la garantía líquida, ahí está. Entonces, ¿por qué no está fluyendo el recurso para pagar a los productores? Y recuerda, si ocurrió en tu municipio, está en AIPS.